La Cascada de los Payos, ubicada en los valles de Jujuy, Argentina, es un lugar impresionante que quiero compartir contigo. En este video, te explicaré cómo llegar, qué esperar en el camino, cuándo es mejor visitarla y algunos consejos para tu visita. La Cascada de los Payos, a unos 24 kilómetros de San Salvador de Jujuy, se encuentra en la localidad de los Payos. Es un hermoso salto de agua en medio de un paisaje verde que parece sacado de Jurassic Park. Lo que realmente me impresionó no fue solo la cantidad de agua, sino también el entorno natural y las rocas irregulares que la rodean. Para llegar, desde San Salvador de Jujuy, toma la ruta provincial 35 hacia el noreste. El camino es de tierra, pero generalmente es transitable durante la mayor parte del año, aunque en verano puede haber algunas dificultades debido a las lluvias. Si conduces, usa el GPS con la ubicación Cascada de los Payos. Aunque es un camino de tierra, no presenta peligros significativos. Aproximadamente, se tarda una hora en automóvil convencional para recorrer los 24 kilómetros. Si prefieres el transporte público, toma un colectivo o remis hasta la terminal de micros de San Salvador de Jujuy y luego compra un boleto en la empresa Panamericano. El primer micro sale a las 7 de la mañana, así que planifica madrugar. Indícale al conductor que te bajarás en el puente. El trekking comienza junto a la ruta provincial 35, a unos 900 metros del inicio hasta la cascada. El camino es corto y de baja dificultad, pero ten cuidado, ya que parte del sendero está marcado y en otros lugares debes caminar por el río. Lleva calzado adecuado para mojarte. La mejor época para visitar la Cascada de los Payos es en verano, cuando el caudal es mayor, aunque la carretera pueda estar en peor estado. Los meses recomendados son diciembre, enero, febrero y marzo, especialmente si ha llovido recientemente en la zona. Consulta siempre el estado del camino antes de aventurarte. Cuando vayas, ten en cuenta que estás en un entorno natural virgen, lejos de servicios de emergencia y comercios. Lleva tu propia comida, muévete con precaución, no vayas solo, verifica las condiciones climáticas y disfruta de la naturaleza sin dejar basura. Después de visitar la Cascada de los Payos, puedes explorar el Angosto de los Payos, un lugar único muy cerca de la cascada, con un entorno mágico que no te puedes perder. Espero que hayas disfrutado de este paseo y nos vemos en el próximo video.